A lofoquemusic.net Y el motivo es llevar el rap dominicano a otro nivel Bueno, tuvimos que habernos involucrado a hacer esto Porque esto si que es otro nivel Capea a Dios Capea a Dios que en Cristo tapó Limpiando a los tecatos y adictos al ron Fuerte el blon y el seguille de malón Que tu rabia nunca va a poder encontrar mi oración Capea a Dios que en Cristo tapó Limpiando a los tecatos y adictos al ron Fuerte el blon y el seguille de malón Que tu rabia nunca va a poder encontrar mi oración Rubens que haciendo vomita a tu el que se la ha bebido Para el que capea y capea el doy aún sigue vacío Para el que está en la ganga y se quiere quitar Pero es un lío porque dice que tener a Dios es aburrido Felices andamos sin el notano No necesitamos proba maná porque en el confiamos No jalamos ni bebemos pa' sentirnos que volamos Ustedes mangan y capean un tro y se sienten solanos Con Jesús me siento demasiado veterano Desde como aquella copa rota y José Feliciano De felicidad lloramos y no nos buscan pa' matarnos Nuestra vida cambió un tro cuando a Dios campeamos Déjate date y suelta el bate antes que esos mimos te mates Copiate, acepta a Dios y ponte de remate Si ese cristiano está loco estoy cínico Así es que suena Capea a Dios pa' que capea algo que valga la pena Dame a Dios si quieres capear algo diferente Estamos altos de los mimos, altos de la misma gente Vinimos a quitarle lo que no le pertenece Haciendo lo que debíamos hacer hace par de meses Echa pa' acá Manga que lo que con los cristianos Ni el F ni tu Murano Te hacen vete más bacano Mírese en un espejo, piense bien y analice ¿Qué se gana con brillar en un party del cotice? Hacete un Moe, Jordan combinao con Coe Pinta nueva de booty pa' que vean que tiene flow Laquiao como Fit y Zen caminando slow Spanglish para variar que lo que con un hello Suelta el mundo, deja de vivir esa vida falsa Déjale hacer tanto bulto, ese zapato no te calza Got change, my thinking way Capeando a Dios, soy como manda la ley Even though I walk to the valley of the shadow of death I feel no evil Yo no congo estress, I'm blessed This is real Si te asusta, prendo las luces Te leo un cuento y te llevo el peluche No vale el recuerdo, vela al santo, ni cruce La calle está ardiendo y quieren meterte al estuche Los minas, gualé, din, vivienda, capotillo Lo mismo, todos quieren a Jesucristo A ti es que te conviene, diga, esperando que Dios te toque Roncador, tocalo, tú no te equivoques A mí no me importa lo que usted vuela En este meneo le damos gabela A mi intención no es que a usted le duela Yo tengo el mic y tengo la escuela A la bruja que apague la vela Adorré mi pasola así Mi nota siempre alta No fumo, escribo a capela Y al final nadie le importa lo que vives, lo que eres Dinero y mujeres te usan por lo que quieres Pásame el micrófono que le voy a hablar claro A toda esta gente Pa' que se arrepientan tú antes de que llegue su muerte Y vamos pa' la esquina Armemos la campaña Pa' que los cótomos se tiren Y tapen las palabras Que andamos predicando 24 horas al día Aunque me corten la lengua Predico por telepatía Por el 666 Símbolo de malestate Quema el diablo Que se vaya el diablo con su matemática Que aquí si en verdad está todo Tú lo haces fácil Pues ven y escape a Dios Que ya tú sabes la verdad Que con Cristo tengo felicidad Y vamos a volar pa'l cielo sin tener que fumar Juana Cuidado si jala que trajimos la Biblia pa' usarla Hay que encóndase que la pedia anda matando paloma Usted no es cristiano Convierte a eso, le tocan plomo Aún no ha madurado, yo se lo dije al compadre Digen como Adán en el día de las madres Escribiendo lo mismo, hablando del fatalismo Que el Señor los libre de caer en el abismo Porque no fui yo mismo que solté el egoísmo Fue campeando a Dios en la iglesia los domingos Capéalo conmigo, monstruo, deje ese tema Tú no eres real, en tus ojos se ve el adema Y te unta la crema pa' brillar como el sol En tu mesa pone un gol y huele más que el alcampol Pero tu corazón de ser no tiene razón Por ser el mejor rapero no gana la salvación Róba del show, sal de la confusión De los que capean en true el mayor cótomo No sueno monótono, no estoy a nivel de un átomo Aquellos con cuerpo de iPhone pero con mente de alcohol Hablan de metal y sus pistolas son de martel Mundialmente estoy pegado con una pinta de mariachi Ustedes son artistas o viciosos como Luchi Promotores de la galla o del rap dominicano Están hablando un tro de fierco Y que paso nada bacano Pues ahora al fumar le dicen vamos a matarlo Así le digo el diablo a los demonios cuando bajaste a capearlo Y tú esperando pa' dártela Otro esperándote pa' darte Pa' con lo que te dedaste y después guarda la dosis Mientras yo el favorito del cantante que tú oyes Preferí hablarte de Dios pa' que el diablo no te degolle Y de flow traigo una amalgama, en huelga quemaba goma Hoy salgo de pío, tengo lo que bo mal y tenía de caldo Que habías el flow en la calle tipea y te robas el goba Después vete más apretado que los tornillos de mi flow Con el slow lento, yo represento el aposento Coluna del movimiento, I get ready on flow Deja tu broma, yo no bebo brama La grama no me llama, ni bebo roma en roma La rima es mi única rama, si tú no rema Te derrumba, reza fresa en este rima Y Romy no le doy uso a la carne, licuando como Chimmy No uso Tommy, ni fling, ni me deprime en el ring Porque mi flow hay que hacerlo, el suyo como un teléfono Más de ring, sobresión clean, con diploma Tu fama en la loma, se asoma, mejor salte el punto Pa' que no te dejen cómodo Porque no cojo esa, no mango mujer en la carretera Yo no soy chofer, por esa mujer Son pasajera, lo hago con cualquiera Yo mismo, pa' fuerte, egoísmo Porque tengo a Dios delante y un tratado en la caldera Yo llegué campeando a Dios con la cotorra 2009 Y el protagonista de la película, el que más se atreve Campeando a Dios Desde los tiempos de tu infancia Porque Dios a ti lo quiso, porque ya yo tengo ansia Yo soy métrico y calculo cada movimiento escénico Aquí no hay rival y de te junte, fue algo profético Hipapa, democracia, sin mafia ni palacia Son columnas pero están encerrados en su propia ciencia Y ya no va a la columna vertebral del movimiento Eres espiritual de este estilo suculento No importa, si tú estás ready pa' buscártela Ya yo tengo los centis tan activos pa' quitarte Volumen 3, campeando lo que tú no has campeado Llegándole a los niveles donde tú no has llegado Montao en la bicicleta y sin mi rapa al lado Capé Dios, Capé Dios, estoy becao Cuando me siento, escribo, siento de líneas en mi verso Y cuando siento que en la viña del Señor faltan obreros Que bueno, que decidimos escribir en esto Así es que canta, se motiva y viene más al evangelio Yo entiendo que en el mundo hay pila de talento Y por eso te hablo de Cristo en cada momento Sé de vaina y tigeraje, tengo la calle también Pero hoy solté la calle, le cogí amor al contento Mi gente de Guaday y el España me son testigos Tal vez nunca fui de nada, pero por eso sigo vivo Y vivo para contarlo tanto que te lo digo Deja de campear lo malo y café a lo que te digo Tan bueno, tan sano se siente, está de este lado No hay mejor mensaje que el del Dios y el resucitado Cristo vive en mí porque lo café temprano Manga pan en este camino y deja de vivir bacano Capé a Dios, que en Cristo está con Limpiando a los tecatos y adictos al ron Fuerte el blon y el seguille de malón Que en tu rabia nunca va a poder encontrar mi oración Capé a Dios, que en Cristo está con Limpiando a los tecatos y adictos al ron Fuerte el blon y el seguille de malón Que en tu rabia nunca va a poder encontrar mi oración Muchos dicen ser estrella y hay muchas estrellas Pero si en tu vida no brilla la luz de Cristo Eres una estrella, pero de mal Y el propósito no es ofender Sino sembrar una semilla en cada corazón Para criar hombres de bien en el mañana Y no jóvenes con menciones de tantos y delincuentes Amén Rubinsky Bless Juan Ramírez Propiedad de Dios The Ministry Lords Aposento Alto El Felipe Ariel Kelly Volumen 3 Yeah Flash on Records Holy Flow Compadre Records LP Estudio La esencia Pérez Yeah Y el que no salió aquí no es porque no tiene letra That's right Pero si tiene a Cristo que importa que tenga letra Saludos para todas las páginas Flash on Records Ya tú sabes Declaramos República Dominicana para Cristo Para Cristo Yeah man Chau 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 Gracias por ver el video.